Una rubia y un chino La rubia le dice al chino Dame el vino que está frappé Cada noche en paz busco mi destino Y yo no quiero mirarte bien Es que de ahora en más viviré viajando Lejos de todo lo que me hace mal Lejos está lo que estoy buscando Cuidado no soy tu amigo Viajamos juntos alguna vez A la noche yo tengo frío La rubia dijo y se echó a correr Es que quiere a alguien que esté con ella Y le dé un poco más de bola Le pide un regalo al rey Su nombre que nunca, nunca la deje sola Dijo Y ahora en más viviré viajando Lejos de todo lo que me hace mal Lejos está lo que estoy buscando Es que de ahora en más viviré viajando Lejos de todo lo que me hace mal Lejos está lo que estoy buscando Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73 No conocen más que la soledad Pero quieren salir a ver Es que él, cansado de tanta guerra Decide vender sus piernas Y ella sólo quiere irse a la mierda Porque nadie la vio crecer Y ven miles y miles de bandas de rock Buscan ganar dinero Solo algunos persiguen la claridad Y otros todo el chupo vuelvo La rubia le dice al chino La rubia le dice al chino Da el vino que está frappe Que esta noche pasamos con mi destino Y yo no quiero mirar Y yo no quiero mirarte bien Es que de ahora en más viviré viajando Lejos de todo lo que me hace mal Lejos está lo que estoy buscando De ahora en más viviré viajando Lejos de todo lo que me hace mal Lejos está lo que estoy buscando